Allá por los cielos hay un bello arcángel Verdadera frase dices no es tan tarde Quien como Dios, nadie como Él Que viva, que viva el Señor San Miguel Por favor quisiera que brille su espada Que a todo demonio lo quite rogando Bandera de todos, siempre la mayor Que muera ese odio y que viva la paz Allá por los cielos hay un bello arcángel Verdadera frase dices no es tan tarde Quien como Dios, nadie como Él Que viva, que viva el Señor San Miguel Que hermoso lucero que esturca los cielos Mirada que encanta cuán dulce destello Que gozan las nubes, que posan tus pies Porque con tu espada venciste al dragón Príncipe tú eres de una gran milicia El trono de Dios, siempre, siempre lo cuidas Ángel muy dichoso y querido de Dios Vienes a la tierra a enseñarnos amor Allá por los cielos hay un bello arcángel Verdadera frase dices no es tan tarde Quien como Dios, nadie como Él Que viva, que viva el Señor San Miguel Precioso angelito de dichas graciadas Que alumbras los cielos de las alboradas Y a nuestros canzantes y a la tradición Que siempre nos dice confíen en Dios Allá por los cielos hay un bello arcángel Verdadera frase dices no es tan tarde Quien como Dios, nadie como Él Que viva, que viva el Señor San Miguel Hoy dile a Diosito que lo necesito Y que me perdones si a veces me olvido Por favor te pido Señor San Miguel Que nunca permitas me aleje de Él Allá por los cielos hay un bello arcángel Verdadera frase dices no es tan tarde Quien como Dios, nadie como Él Que viva, que viva el Señor San Miguel Miguel tan bonito, las dos orejitas Ojitos de perlas y alitas que brillan Aprende a quererlo y amar a mi Dios Saber que quererlo es una bendición Allá por los cielos hay un bello arcángel Verdadera frase dices no es tan tarde Bien como Dios, nadie como Él Que viva, que viva el Señor San Miguel Todas las mañanas yo siempre te pido Cuides a mis padres, hermanos y amigos Que juntos los salves de la perdición Y tengamos todos conciencia de Dios En todos lugares que a ti se te alaban Orando y cantando también con la danza Y todos los pueblos se acuerdan de ti No te olvides de ellos No te olvides de ellos tampoco de mí Allá por los cielos hay un bello arcángel Verdadera frase dices no es tan tarde Quien como Dios, nadie como Él Que viva, que viva el Señor San Miguel Porque perderemos si tú estás tan cerca Celeste angelito que en todo me alienta San Miguel, arcángel de mi corazón Sígueme sonriendo como lo hace Dios Allá por los cielos hay un bello arcángel Verdadera frase dices no es tan tarde Quien como Dios, nadie como Él Que viva, que viva el Señor San Miguel O sea, nadie como Él Como Dios, nadie como Él Sonido del Señor Que viva, que viva el Señor Gracias.